hace pocos días publicó un vídeo contando un poquito como que es de sd y en qué se diferencia de genio linux y demás porque en el fondo lo que yo quería ver es una distro muy 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 particular que se llama nomad bsd que tiene nomad bsd de interesante que es una distro portable 100% así que vamos con la intro y larguemos hola 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 bandurria querida bandurria linux era y de bs d era también ahora sí este lo me encanta saludarlos mi nombre francisco para los que no conocen quién soy para los que llegan por primera vez al canal este y para mí es un placer estar acá con ustedes de nuevo con esta hermosa distro bsd que vamos a mirar hoy un ratito que es nomad bsd una distro que la verdad está más que interesante más que interesante yo digo distro por la costumbre es una distro sí pero de bsd no es de genio linux así que si no saben lo que es bsd vayan a ver el vídeo rapidito de 10 minutos de bsd en 10 minutos para que se orienten un poco y sepan de qué estamos hablando que tiene de particular esta distro que es 100% portable es decir se ejecuta desde una memoria usb que hay que tener en cuenta bueno ahora se los voy a explicar a la hora de crear esa usb porque es importante ya que la memoria usb para que se puede ejecutar desde ahí y por ejemplo si ustedes crean un archivo con writer el archivo lo guardan y para que cuando lo vuelvan a usar el archivo esté en la memoria usb sea persistente o si instalan un programa después cuando vuelvan a iniciar el programa esté instalado continúe instalado y esté configurado como ustedes lo dejaron es importante de que sea persistente el usb para grabar un usb persistente lo más recomendable lo que le voy a mostrar ahora así que vamos a la pantalla y larguemos bien gente querida vamos a entrar a firefox para dirigirnos a esta hacia la página de nomad nomad bsd ahí está es nomad bsd punto o rg esta es la página de nomad acá bueno está todo en inglés pero básicamente nos cuenta de que se trata nomad que requisitos tiene versiones en 32 bits y 64 bits pide por ejemplo un giga de ram como mínimo si un procesador a 1.2 giga hercios sea súper tranqui y si van a usar la versión con el files y z fs tendrían que tener 2 gigas de ram nada más es todo lo que pide se puede botear con bios con wifi y todo si la última versión es la 14 1r del 2024 del 11 de julio o sea bastante reciente está basada en freebies de 14 por supuesto por eso mantiene la numeración de 14 y se van a la sección de descargas en descargas bueno yo lo que hice fue bajarme la versión de 64 bits para este mi equipo sí y acá tiene las instrucciones y si quieren por ejemplo si están en freebies de cómo tienen que hacer si están en no pbsd si están netbsd si están en dragonfly en macos en linux en windows en todo si vamos a descargar la imagen sí y acá hay algo importante cuando descarguen no va a descargar un archivo punto hizo como estamos acostumbrados si no va a descargar un hizo va a descargar un archivo punto y mg que está comprimido si yo ya lo descargue con lo cual una vez que finalizan de terminan de descargar se van a el gestor de archivos y van a encontrarse con el archivo comprimido una vez que lo descarguen se van a encontrar con donde está acá si a este archivito que descargaron van a ser botón derecho lo van a extraer aquí y cuando lo extraigan les va a quedar esta imagen que es nomad bcd punto ufs punto y mg si esa es la imagen de disco que no es lo mismo que la imagen hizo tengan en cuenta que la imagen hizo es de llamémoslo así solo solo lectura en cambio esta no bien esta imagen no entonces para grabar esto para copiar esto al usb lo que van a tener que hacer el método más recomendado si quieren ahí mismo vamos a cerrar acá también firefox aquí mismo dentro de dentro de bueno en mi caso tunar o en ustedes en el gestor que estén hacen abrir en la terminal bien colocan el pendrive colocan el pendrive se aseguran se aseguran de que donde montó ese pendrive para eso pueden usar el si partes si quieren algo gráfico y fácil usan allí partes bien cuando abran allí parte van a ver que es de s de s de s de a si perdón de s de a eso yo tengo una es una memoria de 8 gigas sí así que tranqui ya sabemos que es barra de barra s de a podemos cerrar y partes abrimos en una terminal el directorio de descarga donde está nuestra imagen que la hemos descomprimido y van a colocar este comando que les muestro y se los voy a dejar acá en el zócalo que es sudo espacio de de espacio bs igual 1 m de un mega espacio y igual ponen el archivo completo si se quieren ayudar pueden copiar el nombre si hacen un f2 por ejemplo acá hacen un f2 y copian todo sí y en la terminal cuando vuelvan escriben el control shift de corta y lo pega bien van a dejar otro espacio van a poner off igual barra de barra s de a tengan por favor mucho cuidado porque si ustedes tienen su sistema actual instalado en este no sé supongamos que lo tengan en un s de a en un disco es casi común y en la memoria sea s debe y ustedes se equivocan y ponen s de a van a reventar el disco el disco donde ustedes están trabajando bien así que tengan mucho cuidado coloquen si la partición donde está montado en la memoria usb si van a poner espacio esto es opcional con igual f 5 le dan enter ponen la contraseña y les va a empezar a copiar todo a la memoria usb en la página de nomad aclaran que cuando uno hace la ejecución de nomad por primera vez se ejecuta un programita de que nos va a guiar en un setup necesario para poder usar el sistema como quiero mostrarles eso y yo todavía no voy a tener instalado el programita para capturar pantalla lo que voy a hacer es grabar la pantalla de la laptop de acuerdo así que ahora vamos a apagar acá y vamos directamente a iniciar ya con nuestro sistema desde la memoria usb bueno 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 gente ya tenemos nuestro sistema acá grabadito en nuestro pendrive vamos a apagar el equipo primero vamos a colocar nuestro pendrive ahora vamos a arrancar vamos a entrar a la efi o la bios y lo vamos a poner en la primera colocación le damos ok para que bote desde ahí y veamos veamos qué pasó ahí estamos le damos enter esperemos que haga foco bien la cámara hasta ahora está todo bien por favor espere nos dice y se va a iniciar un programa que es setup por eso lo estoy grabando de esta manera porque este setup se va se va a ejecutar yo se los quería mostrar y después voy a voy a poder instalar el programita para capturar la pantalla sí que es lo que nos sale una ventanita para elegir el idioma no sé si estará como español no entonces spanish ahí está spanish argentina le damos a next y nos dice está todo en inglés no dice antes de que puedas usar no más veces de hay algunas cositas que debes ajustar este setup va solamente a modificar la memoria usb este no va a cambiar absolutamente nada de tu sistema si esto es un setup que se está guardando o settings que se están guardando en la memoria usb le damos a siguiente acá nos va a pedir la distribución del teclado ahí está español latinoamérica le damos siguiente si queremos poner alguna distribución adicional no vamos a decir que vaya para adelante nuestra región salta argentina siguiente y nos pide una contraseña esta es la contraseña esta es la contraseña para digamos va a funcionar tanto para la cuenta de usuario como para la de este el usuario root le vamos a poner ahí está otra vez ahí está dice que nomad nos permite proteger nuestros archivos personales encriptando la partición donde va a estar toda la información si utiliza geli si no saben lo que es geli deberías saltearte esta página así que yo no quiero encriptar nada pero si es útil por si pierden el pendrive que sus archivos personales si es que llevan alguno estén protegidos si vamos a elegir nuestra shell y un editor si tenemos fish zsh bash mira vos está bash que bueno y está el clásico sh que viene en todos los bcd sh y zsh son los clásicos que trae por ejemplo freebsd si que son bien 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 del mundo bcd ahora ahora veo que nomad además agrega fish que está bueno es súper amigable tiene esta función de auto completado por ejemplo y está bash el clásico bash y está cc sh si me salgo de la vaina por instalar bash porque bash es GNU y es un poco lo que estamos acostumbrados bueno vamos a darle con bash que editor y el easy editor que no lo conozco está bim y está bi vamos con el easy editor así de paso lo conocemos acá tenemos un pequeño resumen de todo lo que estamos configurando y le vamos a dar a commit y ahora todos estos ajustes se van a guardar se van a escribir en nuestra memoria usb bueno listo terminó de copiar todos los directorios y nos dice que presionemos finish para que el sistema reinicie así que vamos a hacerlo eso y ya vamos a reiniciar en este nomad ejecutándose recuerden desde una memoria usb bueno ahora estamos reiniciándolo desde ya la configuración finalizada de nomad y veamos si salió todo bien claramente no es la carga digamos más rápida o el inicio más rápido pero mire cargó perfectamente y se está ejecutando perfectamente desde la memoria usb y que quien le diga es bello el entorno es precioso acá arriba tiene la barrita de xfc abajo tiene plank tiene este wallpaper a lo mac os le veo medio un parecido a mac os está genial está genial bueno vamos a instalar el programa para capturar pantalla y volver a la normalidad bueno gente acá estamos en nomad bsd me encanta me encanta esta configuración de xfc miren se puede dejar xfc muy bonito qué tenemos primer problema le voy a contar no me reconoce y este es un tema por ahí muy común por ahí en bsd bsd no tiene el mismo soporte de hardware que tiene genu linux a mí me reconoció todo perfectamente excepto mi wifi y como esta es una laptop que no tiene entrada a ethernet no tiene entrada para internet por cable estoy al horno con papas así que pero cuál fue mi sorpresa que miren trae ya por defecto nomad un montón de aplicaciones no es una distro liviana es una distro bsd bastante bastante bien digamos muy bien provista de software en el menú inicio bueno se van a encontrar con acceso directo sala terminal que usa sakura van a encontrar acceso directo al gestor de archivos que es tunar van a encontrar acceso directo a ver al lector de email no hay no hay ah está instalado mozilla thunderbird o sea una muy buena una muy buena este elección ahí está ahora sí lo va a ejecutar y va a también tener acceso al navegador web que intuyo que es firefox me llama la atención porque las ventanitas las las acomodan acá como al medio esto se cambia igual esto se puede cambiar vamos a hacer así mover y lo vamos a uy no vamos a ver ahí mover y lo vamos a llevar acá ahí está un poco más normal si eh bueno cerramos esto cerramos el tunar cerremos sakura también ahí está firefox que demoró un poquito en abrir eh está muy bien pero me llamó la atención que mire bueno tiene todos los ajustes de xfce si y por supuesto el panel de configuración clásico de xfce y viene con accesorios miren todas las herramientas de xfce pero también trae ya keypass xc para mí un indispensable eh ya tiene el ehm el gestor cabantum para lukear los los programitas que estén hechos en qt ya los dejan lukeados con el cabantum manager pueden cargar temas cabantum que hay un montón a patadas trae leafpad trae el midnight commander trae plank que es lo que se está ejecutando el doc abajo trae bueno sakura para tomar capturas de xfce capturas de pantalla ex archiver y demás en desarrollo trae geani otro indispensable para mí eh todos estos programitas de desarrollo widget factory qt designer etcétera en gráficos ya trae gimp ya trae gt cam que es este un explorador para las cámaras digitales trae bionior como visor de imágenes y el programita para escanear xsane en internet trae filesila o sea súper completa filesila firefox web browser hex chat el firewall con una interfaz gráfica eh otro un acceso para instalar otros navegadores pidgin pidgin toda una rareza ya casi nadie trae pidgin como mensajería instantánea thunderbird y transmisión lo que me llama la atención es que está el transmisión gtk y el transmisión qt el multimedia trae el ds mixer si que es lo que les va a aparecer si tocan el volumen hay apta el dsb mixer si espectacular donde estábamos en multimedia y ya trae el vlc y traía ya por defecto el simple screen recorder así que estoy grabando con eso no tuve que instalar nada porque al no tener conexión internet no iba a poder instalar absolutamente nada pero ya me lo trae nomad bsd al simple screen recorder en oficina el qpdf view no trae suite ofimática así que ahí sí fundamental conectarse y poder instalar un libre office bien completito y el sistema bueno para agregar un usuario para digamos todo lo que es el ajuste de pantalla y demás sí y trae un gestor de software gráfico que es octo pk g que es nada más y nada menos que octo p y con eso pueden instalar programitas de forma gráfica lo cual está genial y como les mostré como les comentaba panel de xfs arriba con cuatro escritorios virtuales configurados tenemos la bandejita del sistema tenemos acá el applet de unidades extraíbles el applet del calendario la hora y los botones de salida y abajo plank con estos accesos directos super útiles y la verdad espectacular así que bueno gente no puede instalar nada no pueden instalar nada porque no tengo internet veamos si tengo un htop no está veamos si tengo un neofetch tampoco hagamos un top común y silvestre y ahí van a ver que en este momento estoy grabando con el simple screen recorder así que me está usando un 14 por ciento de cpu no nada digamos nada grave bien este y la memoria ram activa que está utilizando son 623 megas o sea ultra recontra ultra liviano bien con 4 gigas de ram por ejemplo o si hay 4 gigas de ram van a andar comodísimos hasta con 2 gigas creo que andarían bastante bien y se podría correr tranquilamente nomad bsd en la página dice un giga yo diría que vayan de 2 para arriba si quieren tener una experiencia más o menos óptima y saludable este pero que quieren que les diga esto es un golazo lástima que no me reconoció el wifi por lo tanto no pude conectarla e instalar cosas pero que quieren es genial es genial vamos a cerrar sakura me encanta la selección bueno obviamente me encanta porque son la mayoría de programas que yo uso así que por eso me encanta pero bueno si quieren desinstalar programas que no utilicen para alivianar más la cosa o instalar y o reemplazarlo por los programas que ustedes quieran mientras estén conectados a internet no van a poder hacer sin ningún ningún problema y miren trae unos cuantos wallpapers citos a ver a ver lo apliquemos a este bueno veamos los wallpapers citos este muy minimalista este es un wallpaper que creo que no lo veía desde la época de tuquito más o menos el clásico que ya vimos si esto estos wallpapers los traía tuquito 3 tuquito 3 tuquito 4 o sea son viejísimos estos wallpapers si estos mismos son con todas las variantes de colores con las burbujitas este que maravilla me encanta no más de sd la verdad me encanta buenísimo gente la verdad está tremendo para guardarse y tener un pendrive con nomad bsd a ver para qué es útil nomad bsd primero por si quieren usar una computadora prestada puede ser no sé de su trabajo de algún amigo en algún lado y quieren no quieren dejar sus datos quieren navegar de forma segura quieren tener sus propios archivos y todo bien resguardado es una buena opción y si no fundamentalmente para hacer rescate por ejemplo de sistemas porque ustedes desde bsd van a poder montar los discos físicos de la máquina que están usando entonces si son técnicos por ejemplo y no pueden por algún motivo arrancar el equipo lo botean desde acá y tratan de rescatar los archivos del cliente o sea digamos los archivos personales y ese tipo de cosas lo pueden hacer perfectamente este conectando por ejemplo otra otro disco externo y pasándolo ahí o sea es muy versátil esto es la verdad una maravilla esta distro bsd gente ha sido un placer para mí mostrarles esto hoy traerles esto al canal espero que lo hayan disfrutado muchísimo desde mi parte ya saben los quiero mucho 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 les mando un abrazo de gol para todos un abrazo fuerte un beso y nos estamos viendo en próximas entregas acá en la garza resistente chau chau un saludo y 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